Invitan a romper cuarentena en Edomex. Luego de que circularon en redes sociales convocatorias para abrir negocios en Los Reyes La Paz, a partir del 1 de junio, el gobierno municipal llamó a hacer caso omiso, pues el país aún está en alerta sanitaria y Los Reyes La Paz pertenece a las zonas donde se ha detectado mayores contagios en el Estado de México. Noticieros Teleurban